Autoridades municipales encabezadas el homenaje póstumo que se rindió a un gran luchador de la clase trabajadora como lo fue Javier Alfonso Chapa Garza, quien falleciera la madrugada de este miércoles, unidos al homenaje los setemistas que en representación de su líder estatal, Tereso Medina Ramírez, presidió Jesús Berino Granados. El lugar en que se rindió el homenaje fue el Macedonio, uno de los pasillos de la Alameda, sitio en el que tradicionalmente se instalan los comerciantes los domingos y que el finado lideraba a través de la Unión de Comerciantes Benustiano Carranza de la CTM. Presentes en el acto estuvieron su ahora viuda, sus hijas, nietos y demás familiares, así como una gran cantidad de compañeros y amigos de la unión que presidía. Están imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.